¡Hola chicos! Hoy tenemos un reto genial. ¡Tenemos todo este camión de helados para todo el día! ¡Queremos los helados más deliciosos y geniales del mundo! Bien chicos, ¿listos para trabajar? ¡Vamos! ¡Espera! ¿Podemos cambiar de ropa? ¡Tres, dos, uno! ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Sé que hay mucho helado aquí, así que... ¿qué vamos a hacer con él? No podemos comerlos todos. ¡Oh! ¡Quiero este! ¿Qué es esto? ¿Es un tipo de helado? Oh, pensé que tenía que ir a Tailandia. Adivinaré el siguiente. ¿Nobles? Esta es mi última opción. ¿Helato? ¡Oh, gelato! ¡Mamma mía! ¡Chicos! ¡Veo muchos helados! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Este es mi pasillo. Aquí hay helados. Supongo que este es mi pasillo. No sé qué hacer aquí. Son demasiado pequeños para el helado. Voy a tomar... dos bolas. Ese es tu Oreo y eso es un coco. ¡Deja de tocarlos! ¡Ser heladero es el mejor trabajo del mundo! Esperen, ¿cómo se abre esto? ¡Uh! ¡Wow! Hace frío aquí adentro. Esto es como el chocolate. Esto es vainilla. Y esto es como de vainilla. Y esto es fresa. Y es fresa o sandía, no estoy muy segura. ¡Sí! ¡Uh! ¡Refrescante! ¡Oh, chicos! ¡Miren! Son palitos de chocolate. Hay chocolate adentro. ¿Cómo funciona esto? ¿Así? ¡Oh! ¡Esto es realmente como moverse! ¡Puedo verme a mí misma! ¡Cortarlo! ¡No es para esto! ¡Shop! 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 ¡Chicos! ¡Dios mío, hermano! Eso es. Eso es para helado. Lo sé. Bien, chicos. Tenemos grandes sabores, excelentes clientes, un gran camión de helados, pero no hay gente debido al clima. Espera. De hecho, conozco un lugar donde siempre hay sol. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Vamos! ¡Baja la guardia! ¡Vamos! ¡Pon la locación! ¡Vamos! Estamos listos para los clientes. ¡Vamos, Michael! ¡Ven a tomar tu helado! Tengo el trabajo más importante, cocinar. Como yo no estoy allí, será mejor que hagas uno bueno y mejor no hagas desastre. No nos importa. Necesitamos algo de dinero. La gente debe hacer desafíos. Va a ser muy divertido verlos hacer esos desafíos. Hola, ¿puedo tomar un helado? ¿Tienes dinero? No. Pero puedes completar un desafío para ganar un helado. Bien. Muy bien, ven. ¡Helado! ¡Helado! Estos son los cuatro desafíos. Puedes hacer el de frisbee, el desafío de pelota, o el de baloncesto, o el desafío de helado. Desafío de lanzar la pelota. Tienes cuatro intentos. ¡Anotaste uno! Choques a cinco. Porque lograste anotar uno, ganaste un helado. Gracias, Blas. Muy bien, ¿qué quieres? Quiero uno de... Vanilla. ¿Dónde está tu helado? Oh, está por aquí. Todos los sabores. Pero será más tarde. Voy a tomar este chocolate. Eso sí que se ve bien. Milana, mira esto. ¡Wow! Creo que esto es genial. Toma esta cuchara. El más oscuro. Ponlo aquí. ¡Wow! ¡Y tu helado está aquí! Gracias, Blas. Ten un buen día. ¡Adiós! Tenemos al primer cliente y le gustó. ¡Hola! Chocolate. Cinco dólares cada uno. Blas, no te olvides del dinero. ¡Gracias! ¡Oh! Está congelado. Pero no sé cómo usar esta cosa. ¿Te gusta hacer esta cosa? ¡Picar, picar, picar! Bien. ¿Listos, chicos? Solo tenemos que esperar a que se congele más. Creo que es momento de agregar algunos sabores. Creo que voy a agregar este palo. ¿Por qué no? ¿Quieres Oreo? Romperé dos. ¿Quieres chispas? Sí. Puedes poner un poco. Ahí lo tienes. ¡Adiós! Habría mucha más gente si hiciera sol. No es mi culpa. Ya tenemos dos clientes y parece que les gusta nuestro helado. Ya estamos ganando dinero. ¡Hola, chicos! ¿Te apetece un helado? ¿Tienen dinero? No. Estos son los precios. ¿Harán el reto? Su reto va a ser el de baloncesto. Bien, síganme. Entonces cada uno de ustedes tiene que hacer chupitos para obtener helado. Tú comienzas. Haz esto. ¡Yay! Tu turno. ¡Yay! Chicos, vamos. Así que aquí tienes. Puedes pedir aquí. ¿Bien? ¿Dinero? No, 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 no. Ya completaron el desafío. Muy bien. ¿Puedo probar el de sandía y fresa? ¿Cuánto gustaría? Ah, chocolate, por favor. Está bien. No hay problema. Voy a ser el mejor del mundo. Más chispas. Aquí está tu helado. ¡De nada! Oye, Michael. Hay dos chicas allá atrás. ¿Quieres ir a buscarlas a tomar un helado? Sí. Hola, chicas. ¿Qué les parece un helado? Bien, vengan conmigo. ¡Ya tenemos nuevos clientes! Bien, ¿quieren pagar o quieren un desafío? Es un reto. Desafío. Bien, ahora tienes tres oportunidades. Así que aquí hay tres para ti y aquí hay tres para ti. Debes intentar conseguir 50 puntos. ¡Ya tienes 100! Ahora te toca a ti. Te deseo suerte. 80. Así que las dos comen helado. Dame un minuto. Voy a hacer el mejor helado y se va a llamar chispas de corazones. Vaya, eso se ve increíble. Lo sé, ¿verdad? Y ahora voy a añadir este. Y se ve muy bien, ¿verdad? Voy a añadir chispas, coco. Se ve hermoso, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Me encanta este trabajo. Es súper divertido. Y aquí está el tuyo. Gracias. Espero que les guste. Adiós. Hola. Hace tiempo que no te veía. Bien. ¿Quieres pagar o jugar? Jugar. Ya tienes una pelota de fútbol. ¿La rebotarías en tu rodilla tres veces? Oh. Está bien, eso cuenta. Ganaron un helado. ¿Qué sabores desean? Chocolate y fresa. Bien. Ahora tomaré un helado. Blada, ayúdame a sacar esto. Este es chocolate. Este es vainilla. Ay, ay. Dios mío. Esto es fresa. Ahora usamos esta cosa para cortar el helado así. Oh. Hice que fuera perfecto. Oh, Dios mío. Eso es demasiado. Blad, mira qué grande. Oh, por Dios. Hagámoslo. Oh. Y lo logré. Espera, deja ponerle esto por aquí. No. Oh, Dios mío. Dame un Oreo. Dame un Oreo rápido. ¡Dámelo! No. Hagamos otro. Es malo. Bien, aquí está tu sandía y fresa por aquí. Y aquí está la tuya. Sandía de fresa. Gracias, Blad. ¡Hola! Dinero, 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 dinero. Me siento como Don Cangrejo en este momento. Sí. Necesito su ayuda, chicos. Esta chica quiere comprar dos helados. Voy a terminar el mío. Esto no parece profesional, pero es realmente sabroso. Estamos haciendo muchos. Gracias para tu mamá. Adiós. Que tengas un buen día. Es la policía. Compra su helado. ¡Helados! ¡Helados! Aquí tenemos deliciosos helados. Oh, vaya. Hay mucha gente. ¿Te gustaría hacer un pedido? Bien. Espero que les haya gustado el video. Denle me gusta, suscríbanse y presionen la campana. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!